La Comisión de Difusión de Carreras de la UNCE se abre sus puertas, donde se informará sobre las carreras y los servicios de la institución. Es una invitación masiva para que todos los estudiantes de los últimos cursos del nivel secundario vengan, se acerquen a nuestra universidad y compartan un día con nosotros, con la dinámica propia de la universidad. La jornada trata de mostrar, digamos, qué es lo que se ofrece en la universidad. Va a consistir en una charla de orientación vocacional y además de eso conocer otras instalaciones, saber dónde se hacen los trámites los alumnos, dónde son los decanatos y también van a tener la posibilidad de conocer los laboratorios y hacer distintos ejercicios o pruebas que puedan hacer como para tener de manera más cercana una idea de qué es lo que van a hacer o qué es lo que van a estudiar o cómo son las carreras. Se van a hacer sorteos y bueno, cada chico va a llevar una bolsa con información institucional, con folletería y se les va a explicar también el tema de becas que es muy importante y que la universidad ofrece. Se desarrolló la sexta Jornada Nacional de Derecho Contable en la ciudad de las Termas de Río Hondo, organizada por la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Participaron profesionales del área contable y jurídica. Este encuentro tiene como objetivo, por un lado un objetivo científico, o sea, ver cómo el derecho y la contabilidad están interrelacionadas, cómo el derecho influye en la contabilidad, cómo la contabilidad influye sobre el derecho. Luego tiene un sentido de mejorar las prácticas y finalmente tiene un sentido de unión de las profesiones. Efectivamente, es el resultado de muchos años de trabajo de ambas disciplinas, las ciencias económicas y las ciencias jurídicas, dentro de un marco de transición legislativa en el que está viviendo nuestro país, donde se encuentra todavía en discusión el proyecto de unificación de los códigos civil y comercial, integrando espacios, no separando ni disgregando, integrando a contadores y abogados específicamente. Se desarrolló durante la semana la décima edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, organizado conjuntamente por el Instituto Multimedia DERUMALC y el Instituto Espacio de la Memoria. Además de la proyección de películas, la programación contó con actividades didácticas para escuelas, charlas, mesas paneles, seminarios de capacitación y visitaron la provincia referentes de la temática de derechos humanos. No es la primera vez que vengo a Santiago del Estero, incluso por el Festival Internacional de Cine. Estoy participando en varios encuentros, todos relacionados con los derechos humanos. Esa defensa a la vida, que en realidad ninguna madre pensamos que vamos a salir como leonas, a pelear por la vida de nuestros hijos. Yo viajo mucho y siempre encuentro a lo largo y a lo ancho del país jóvenes que se comprometen, que realmente son a ellos los que de a poquito les estamos pasando nuestra aposta. Me parece que es interesante lo que están haciendo todo lo que tiene que ver con la comunicación y la política de derechos humanos, de empezar a hablar y consolidar que es un tema de agenda, que es un tema que pase a ser algo importante en la provincia, una provincia compleja por la historia que tuvo. Creo que las personas que se dedican a la comunicación, tienen que tener claro que ocupan un lugar muy importante. Y que desde ese lugar lo que puedo hacer son dos tipos de recomendaciones. Una, que no sean egocéntricos. Y por el otro lado, que sean responsables de lo que dicen. La UNCE trabaja junto a la Dirección Nacional de Agencia de Desarrollo Regional del Ministerio de Producción de la provincia para el segundo Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, que se desarrollará en el mes de octubre en Foz de Iguazú. Se realizará una charla informativa previa sobre este evento. Para el próximo 29 de octubre, al 1 de noviembre, se está por realizar el segundo Foro de Desarrollo Económico Local en la ciudad de Foz de Iguazú. En este sentido, los organizadores se van a presentar el día 20 en la provincia de Santiago del Estero para hacer una difusión y una invitación formal a las distintas instituciones y diversos interesados. En este sentido, desde la Dirección y desde el Ministerio de Producción nos parecía muy importante articular con la universidad, ya que posee los diversos técnicos y medios involucrados en estas áreas. Creemos que es muy importante que en esta convocatoria, además, participen los consejos profesionales, organizaciones no gubernamentales, otras áreas del gobierno que también aportan, desde su trabajo diario al desarrollo de la provincia. Se involucren en la temática, conozcan lo que ha ocurrido en el primer foro y cómo se prepara para el segundo Foro Mundial y veamos de qué manera podemos lograr una mayor o una óptima participación de diferentes entidades de la provincia en este Foro Mundial que se realiza en la ciudad de Iguazú. La Asociación de Docentes de la Universidad junto a la Federación Nacional de Docentes Universitarios realizaron una jornada de compromiso social en la cual debatieron sobre la vinculación de las universidades con la comunidad a través de la extensión. 2013 es un año de festejos. Realmente la universidad está cumpliendo sus primeros 40 años. El gremio, los 30 años, el 13 de septiembre lo cumplimos. Y hemos pensado, además de festejar con un brindis que lo vamos a hacer esta noche, también organizar eventos culturales y eventos que nos vinculen, digamos, a la universidad con la sociedad. Y qué mejor que tratar el tema de compromiso social con la comunidad. La actividad sindical no debe limitarse a defender las cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo de nuestros representados, los docentes, sino que también debemos disputar el rol mismo que tiene la universidad pública para con la sociedad. Hay dos temas que se desarrollan, uno a través de los consejos consultivos, que están integrados por distintos actores de la sociedad, ONGs, sindicatos, empresarios, representantes de los poderes políticos locales, gubernamentales a nivel provincial, que entablan mesas de diálogo con la universidad para determinar cuáles podrían ser los problemas importantes a intentar resolver. Y el otro tema que también es muy importante destacar es el de las prácticas sociocomunitarias, que son las prácticas que realizan en varias universidades los estudiantes previo a graduarse. Docente de la universidad presentó su quinto libro titulado El buscador de esencias y su cáscara roja. La publicación corresponde a una novela ficcional que transcurre en escenarios reales durante el periodo de la última dictadura militar en la Argentina. Bueno, se hace una presentación del quinto libro de mi autoría, que es una novela, el buscador de esencias y su cáscara roja, el personaje central es un peruano que viene a estudiar a Tucumán en las décadas del 70 y en varios de esos capítulos conocen carne propia la persecución ideológica que se hacía ya en esos momentos, especialmente en la provincia de Tucumán. La novela es una ficción, no es un trabajo testimonial, tiene datos de la realidad que surgen de mi actividad como estudiante y es mi contribución para que los jóvenes a través de esta novela, que repito es una ficción, vayan conociendo los sucesos y acontecimientos de esa época.